Esta mañana la sección de delitos contra la integridad física, el trato y tráfico del organismo de investigación judicial detuvo a un hombre de 31 años de edad de apellidos Cordero Leiva, tras un allanamiento que se hizo en Imbolas Rosas, en Pérez Celedón. El sujeto fue detenido en su casa de habitación. El hombre tenía antecedentes por el delito de violación. Estas personas se dedicaban a la difusión de pornografía infantil mediante grupos de WhatsApp, que eran los que se difundían entre ellos por una investigación que nos ingresó por informaciones confidenciales en lo que corresponde a la capital. No se tiene ninguna información de que realizara ningún cobro de ningún dinero, sino que era entre los grupos para compartir este tipo de imágenes. La investigación tiene aproximadamente dos meses de estarse realizando, que es una vez que se recibe la información confidencial. Sin embargo, producto del proceso de investigación ya tenían bastante tiempo de estar difundiendo imágenes. Este es uno de los tres detenidos tras el operativo que se realizó en otros puntos del país, también como Cartago, y desamparados por difusión de pornografía infantil mediante la aplicación de mensajería WhatsApp. De acuerdo con la investigación, los sujetos intercambiaban mensajes de texto y videos con contenido pornográfico infantil. Los otros dos sujetos detenidos son de apellidos Estrada y Blanco. De momento, por la información confidencial que se tiene, solo manejamos que se ha dado aquí internamente. Y sí se está dando mucho la información confidencial sobre grupos que conforman diferentes personas. Conforman un grupo de WhatsApp, como está determinado, y ahí empiezan a hacer la difusión de pornografía. De acuerdo a las imágenes que se están analizando, producto de la investigación, se tiene que son personas menores de 10 años de edad, con lamentablemente imágenes explícitas de relaciones sexuales, parte de lo que es la explotación sexual infantil. Y de momento no se tienen identificadas las personas víctimas. En el OIJ hacen un llamado a la población para que estén muy pendientes de la información que comparten sus hijos. En cuanto a la cantidad de personas, eso no podemos determinarlo de momento, porque dentro de esos grupos también se conforman otros. Y la llamada que hacemos a la población, principalmente a los padres de familias, que estén muy pendientes de la información que comparten sus hijos en redes sociales, porque ahora la mayoría de niños tienen teléfonos celulares, tienen acceso a internet, y es muy importante que ellos estén vigilando. Ese control parental que tienen que tener del uso de las redes sociales es sumamente importante. Con quien hablan, a quien contactan, qué tipos de imágenes comparten, porque esto también genera en otro tipo de delitos que también investigamos, donde se da incluso la extorsión por algún tipo de imagen, de contenido sexual que se comparta, donde también se dan algún tipo de citas para verse y llegar después a otros delitos, que eso es lo que complica la situación. Las autoridades aún no identifican a ninguna de las víctimas.